¿Cómo no? Un estilo de teatro novedoso en esta ciudad se presenta este fin de semana. Se trata de teatro aéreo. La obra se llama Ecdicis, la metamorfosis de Kafka y es presentada por la Corporación Escénica Transeúnte. Esta es la invitación. Los invitamos para que se acerquen el día jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de marzo al Teatro Imperial a presenciar la obra Ecdicis. Es una obra que está basada en la metamorfosis de Franz Kafka y que, digamos, es una obra como nunca se ha visto en Pasto porque es una obra de teatro aéreo. En esta obra nosotros hacemos acrobacias sobre tela y trabajamos un poco las pulsadas dentro del piso y las relaciones corporales. Entonces, es una obra bastante especial, una obra nueva que queremos presentar desde el Colectivo Escénico Teatro Transeúnte para toda la comunidad pastusa. ¿Pero cómo se vienen preparando estos actores para presentar el espectáculo aéreo? Nosotros, como agrupación, llevamos practicando ya tres años ininterrumpidos de teatro aéreo. O sea, hemos estado practicando las telas, el mástil, el trapecio, muchas de las técnicas circenses para lograr una formación física fuerte donde el actor, que es también acróbata, tenga una disposición corporal para poder sostenerse una hora, digamos, haciendo este teatro de interpretación aérea. Entonces, es una formación rígida, muy fuerte. Hemos logrado tener formación también en la Escuela Nacional de Circo, en Bogotá, a través de unas becas del Ministerio de Cultura. La primera temporada de ECDC tuvo gran acogida entre los asistentes por lo novedoso de la presentación. Ahora llega la nueva temporada a la que todos están invitados. Sí, ya tuvimos nosotros la temporada de estreno, la hicimos en diciembre y nos fue súper bien. La gente estaba muy enamorada del proceso, del proyecto, entonces nos siguieron paso a paso y fue muy interesante que pudieron venir a los talleres que se crearon para la puesta en escena y ya para la función la boletería se agotó una semana antes, así que estamos muy contentos. Ahora, en esta nueva versión, en esta segunda temporada de estreno, ya la gente está adquiriendo sus boletas. El Teatro Imperial seguramente va a estar lleno nuevamente. La boletería se puede conseguir en la Casa Cultural Antiguo Liceo, en la Universidad de Nariño, sede centro, todos los días de 6 a 9 de la noche. Fin de semana de Teatro Aéreo en las instalaciones del Teatro Imperial de Pasto, desde las 7 de la noche. Allá nos vemos.